Al final regresará a la basílica donde tendrá a las 11 de la mañana un diálogo a puertas cerradas. Sucesivamente el pontífice se dirigirá al arzobispado donde almorzará. Al final de la jornada el santo padre se despedirá de los habitantes de la ciudad y a las 6 abordará el helicóptero que lo traerá de regreso al Vaticano. Bueno, pues esto está previsto para el día sábado 7 de julio. Son citas, apuntadlas que no se os olviden, que tendremos directo el acceso a lo que el Papa vaya haciendo, vaya esta jornada sobre todo en la que se desplaza a Bari, que será una jornada de reflexión y oración sobre la dramática situación de Oriente Medio. Y el Papa quiere rezar junto con los patriarcas por esta difícil situación que se vive allí. Serán los jefes de iglesias y comunidades cristianas de la región de Oriente Medio y que los exhorte el Papa a preparar este evento con la oración. Y vemos ahora al Papa Francisco que está saludando a los traductores de las lenguas que hoy escucharemos en la plaza. Además del italiano, que es la lengua madre y la mayoría de los peregrinos, es verdad, hay que decirlo, en la plaza la mayoría son italianos. Vienen hasta los últimos rincones de Italia. Pero también hay peregrinos franceses de lengua inglesa, de lengua alemana, de lengua portuguesa, de lengua polaca, de lengua árabe y, por supuesto, de lengua española. Que es la lengua en la cual se expresará con mucha libertad el Papa Francisco y él mismo preparará la síntesis de la catequesis que pronuncia primero en lengua italiana. Vemos que ya ha llegado hasta el sitio donde tendrá la catequesis y comenzará él mismo. Esta acción, pues, entonces, escuchémosle con una apertura de corazón muy grande. Y ahora escucharemos un pasaje del Evangelio que será el que vertebre toda esta catequesis. Interroga los tiempos antiguos que se sucedieron antes que tú existieras. Nunca se oyó una cosa similar a esta. Es decir, que un pueblo haya oído la voz de Dios hablar del fuego como lo has oído ahora. y que permaneciera vivo. Como el Señor Dios ha salvado al pueblo de Egipto. Ha terminado con la frase, pues, a ti te lo mostraron para que sepas que el Señor es Dios y no hay otro fuera de él. Si pregunta a la antigüedad, a los tiempos pasados, remontándote al día en el que Dios creó al hombre sobre la tierra y abarcando el cielo de extremo a extremo, ¿se ha sucedido algo tan grande o se ha oído algo semejante? ¿Ha oído algún pueblo a Dios hablando desde el fuego como tú lo has oído y ha quedado vivo? ¿Intentó algún Dios acudir a sacarse un pueblo de en medio de otro con pruebas, signos y prodigios, en son de guerra, con mano fuerte y brazo extendido, con terribles portentos como hizo el Señor vuestro Dios con vosotros contra los egipcios ante vuestros ojos? Y termina, pues, a ti te lo mostraron para que sepas que el Señor es Dios y no hay otro Dios fuera de él. Lo estáis escuchando en lengua francesa. Que es el Señor quien es Dios, y no hay otra palabra del Señor. Gracias. Esto va para los peregrinos de lengua inglesa, que vienen de Estados Unidos de América, de Filipinas, de China y de varios países más, que ahora mismo no recuerdo, pero vienen de todo el mundo estos peregrinos. Podemos recordar la última catequesis, la del miércoles 23 de junio. Y el Papa decía que desde el comienzo el tentador quiso engañar al hombre y a la mujer haciéndoles creer que Dios no los amaba y que era un déspota que les imponía leyes y normas para someterlos. Lo mismo quiere hacer creer a nosotros hoy, pero sabemos que Dios es un Padre que nos quiere y que sale a nuestro encuentro. Lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general del tercer miércoles, continuando con su ciclo de catequesis dedicados a los mandamientos. Los mandamientos son parte de una relación, decía el Papa, aquella de la alianza entre Dios y su pueblo. Hemos visto que el Señor Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Tendríamos que entender mejor esta perspectiva, alentó al pontífice. La Sagrada Escritura los llama también las diez palabras. ¿Qué diferencia hay entre un mandamiento y una palabra? El mandamiento es un precepto, una orden. En cambio, es preciso el Papa Francisco. La palabra es el medio esencial de la relación como diálogo fundamentado por el amor. Interrumpimos aquí esto y esperemos que escuchar este pasaje del Deuteronomio en lengua española. Lectura del libro del Deuteronomio Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra, como todo lo que hizo el Señor, vuestro Dios, con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Te han permitido verlo para que sepas que el Señor es el único Dios y no hay otro fuera de Él. Palabra de Dios Pues lo hemos escuchado en lengua española y ahora nos restan la lengua portuguesa, el árabe y el polaco. Leitura del libro del Deuteronomio Pregunta a los tiempos que te precedieron desde el día en que Dios creó el hombre en la tierra. Pregunta si hubo jamás una cosa tan extraordinaria como esta y si jamás se ovió cosa semelhante. ¿Ouve, por ventura, un pueblo que, como tú, ha escuchado la voz de Dios hablando del seio del fuego sin perder la vida? ¿Algún Dios intentó jamás escolher para sí una nación en medio de otra, por medio de pruebas y de sinais, de prodigios y de guerras, como el Señor, vuestro Dios? Pues hablando de los mandamientos, el Papa Francisco decía, o mejor dicho, hacía la comparación entre un mandato, entre la ley, entre una orden y la palabra, el diálogo. Sin embargo, cuando alguien habla a nuestro corazón, termina nuestra soledad y comienza una comunicación que da vida. Dos personas que no se aman no logran comunicar. La palabra es el medio esencial de la relación como diálogo fundamentado en el amor. La tradición judía la llamará siempre como el decálogo, las diez palabras. Y el término decálogo quiere decir justamente eso, relación. Con los mandamientos que contienen sus palabras, él nos cuida y protege de la autodestrucción, porque somos sus hijos, no sus súbditos. Vivir como cristianos es pasar de la mentalidad de esclavos a la mentalidad de hijos. Por eso el Papa nos insistía, insistía, en el vivir como hijos y no como esclavos. Ya que un cristiano con un espíritu de esclavo solo puede acoger la ley de un modo opresivo y puede producir dos resultados opuestos, una vida hecha de deberes y obligaciones o una reacción violenta de rechazo. Todo el cristianismo es el paso de la letra de la ley al espíritu que da la vida. Se ve cuando un hombre o una mujer han vivido este pasaje o aún no, afirmó el pontífice. La gente se da cuenta si un cristiano razona como hijo o como esclavo. Luego el Papa saludó a los peregrinos llegados de Latinoamérica y de España y los animó a vivir los mandamientos con un espíritu filial y no como un legalismo a vivir como cristianos con un corazón de hijos. Nuestro mundo no tiene necesidad de legalismo, sino de sentirse amado y cuidado. Pidámosle con confianza al Señor el don de su Espíritu Santo para que nos conceda acoger sus mandamientos con espíritu filial y vivir como hermanos en la libertad de los hijos de Dios. Esta ha sido en síntesis la catequesis del Papa Francisco del miércoles pasado. Se ha terminado de leer este pasaje del Deuteronomio en lengua polaca. Para quien lo quiera buscar en casa, el libro del Deuteronomio, capítulo 4 y versículos 32 al 35. Y ahora sí, la catequesis del Papa Francisco en lengua italiana. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy esta audiencia se desarrollará como el miércoles pasado. En el aula Pablo VI hay muchos, muchos enfermos. Y para salvarlos así del calor, para que estén más cómodos, están allí. Pero seguirán la audiencia con una pantalla gigante, de manera que estemos unidos. No hay dos audiencias, hay una sola. Entonces saludemos a los enfermos que están en el aula Pablo VI. Y seguimos hablando de los mandamientos. que, como hemos dicho, más que mandamientos, son las palabras de Dios a su pueblo, para que camine bien. Palabras amorosas de un padre. Las diez palabras comienzan así. Yo soy el Señor tu Dios, que te ha hecho salir de la tierra de Egipto, de la condición servil. Este inicio parecería extraño a las leyes verdaderas y propias que siguen. Sí, pero no es así. Porque esta proclamación que Dios hace de sí mismo y de la liberación, porque se llega al monte Sinaí, después de haber atravesado el Mar Rojo, el Dios de Israel, primero salva, y después pide confianza. O sea, el decálogo de la ley comienza con la generosidad de Dios. Dios nunca pide sin haber dado antes. Nunca. Primero salva las dificultades y después pide. Así es nuestro Padre de bueno. Y comprendemos la importancia de la primera declaración. Yo soy el Señor tu Dios. Hay una posesión, una relación que nos pertenece. Dios no es un extraño. Es tu Dios. Esto ilumina todo el decálogo y revela también el secreto del actuar, del obrar cristiano. Porque es la misma actitud de Jesús que dice, como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado a vosotros. Cristo es el amado del Padre y nos ama con aquel amor. Él no parte de sí mismo, sino del Padre. A menudo nuestras obras fracasan porque partimos de nosotros mismos y no de la gratitud. ¿Y quién parte de sí mismo? ¿Dónde llega? ¿Quién parte de sí mismo? ¿A dónde llega? A sí mismo. Vuelve sobre sí su propio paso, esa actitud egoísta que bromeando la gente dice esa persona esta persona es para mí toda para mí. La vida cristiana es ante todo la respuesta grata a un Padre generoso. Los cristianos que siguen solo los deberes denuncian que no tienen una experiencia personal de aquel Dios que es nuestro. yo tengo que hacer esto, esto, esto. Solo deberes. Son deberes, solo deberes. Pero aquí falta algo. ¿Cuál es el fundamento de estos deberes? Ah, se tiene que hacer así. No. El fundamento de estos deberes es el amor de Dios Padre que antes da, después comanda. Manda. poner la ley antes que la relación no ayuda al camino de fe. ¿Cómo puede un joven desear ser cristiano si partimos de obligaciones de compromiso de coherencia no de la liberación? Ser cristiano es un camino de liberación. Es un camino de liberación. Los mandamientos te liberan del propio egoísmo. Te liberan porque es el amor de Dios lo que te importaba. Porque es el amor de Dios lo que te importaba. La formación cristiana no está basada en la fuerza de voluntad, sino sobre la acogida de la salvación, sobre el dejarse amar. Primero el Mar Rojo, luego el Monte Sinaí. Primero la salvación. Dios salva a su pueblo en el Mar Rojo. Después en el Sinaí y dice qué es lo que tiene que hacer. Pero aquel pueblo sabe que estas cosas las hace porque ha sido salvado por un Padre que lo ama. la gratitud es un trato característico del corazón visitado por el Espíritu Santo. Para obedecer a Dios es necesario de todo recordar sus beneficios. San Basilio dice quien no deja caer en el olvido tales beneficios se orienta hacia la buena virtud y hacia una obra de justicia. ¿A dónde nos lleva todo esto? Hacer un ejercicio de memoria. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por cada uno de nosotros? ¿Cómo es generoso nuestro Padre celestial? Ahora quisiera proponeros un pequeño ejercicio en silencio todos pero cada uno responda a su corazón. ¿Cuántas cosas bellas ha hecho Dios para mí? ¿Por mí? Esta es la pregunta. En silencio que cada uno responda a sí mismo. ¿Cuántas cosas bellas hermosas ha hecho Dios por mí? ¿Cuántas cosas bellas ha hecho Dios por mí? Y esta es la liberación de Dios. Dios hace cosas bellas y nos libera. Y sin embargo alguno puede sentir que todavía no ha hecho una verdadera experiencia de liberación de Dios. Esto puede suceder. Podría ser que nos miremos adentro y encontremos solo el sentido del deber, una espiritualidad de siervos y no de hijos. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo hizo el pueblo elegido? Dice el libro del Éxodo. los israelitas gemían por su esclavitud, elevaron gritos de lamento y sus gritos por la esclavitud llegaron a Dios. Dios escuchó su lamento. recordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró la condición de los israelitas y Dios pensó en ellos. Dios piensa en mí. La acción liberadora de Dios puesta al comienzo del decálogo, es decir, de los mandamientos, es la respuesta a este lamento. nosotros no nos salvamos solos, sino que de nosotros puede partir un grito de ayuda, de socorro. Señor, sálvame. Señor, enséñame el camino. Señor, acaríciame. Señor, dame un poco de alegría. Esto es un grito que pide ayuda. Esto no esto es para nosotros que pedimos ser liberados del egoísmo, del pecado, de las cadenas de la esclavitud. Este grito es importante, es oración, es conciencia de aquello que todavía nos oprime y que todavía no se ha liberado en nosotros. Son muchas cosas no liberadas en nuestra alma. Sálvame, sálvame, ayúdame, líbrame. Líbrame. Y esta es una hermosa oración al Señor. Dios espera aquel grito porque puede y quiere partir nuestras cadenas. Dios no nos ha llamado a la vida para permanecer oprimidos, sino para ser libres y vivir en la gratitud, obedeciendo con alegría a aquel que nos ha dado tanto, infinitamente, mucho más de cuánto podremos darle nosotros a Él. Es hermoso esto. Que Dios sea siempre bendecido por todo lo que ha hecho, hace y hará en nosotros. Muchas gracias. 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 Pues una esplendida catequesis del Papa Francisco continuando sobre la línea de los mandamientos. En este momento son los peregrinos de lengua francesa los que serán presentados al Papa Francisco luego al final de la síntesis que haga el presentador el Papa les saludará a los peregrinos de lengua francesa en italiano ciertamente pero les será traducido este saludo. Él les dará la benedicción apostólica y la acorde a todas las personas que les son chicas especialmente a los niños a los malos y a las personas que están en la prueba. Él venirá también los chapelés y los otros objetos de devoción que les habéis aportado a esta intención. Voz ahora el resumen en francés de la catequesis que viene de pronunciar el Saint-Pierre. Frères profesor nos entramos en el texto del decalogue que comienza la proclamación de la catequesis 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 Merino ex-superior general de los claretianos entre los nuevos cardenales también estamos el señor Barreto que es arzóifo metropolitano de Huancayo en Perú y presidente de la red eclesial Panazón Panamazónica luego la proveniencia de la universalidad de la iglesia que continúa a anunciar el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra por eso los nuevos cardenales son de distintos países catorce y son el vínculo además inseparable entre la sede de Pedro y las iglesias particulares difundidas en el mundo alguien que conocen bien es Monseñor Ángelo de Donatis que es el vicario general de Roma también está su beatitud Luis Rafael Isaaco patriarca de Babilonia de los caldeos está Monseñor Ángelo Bechú sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado y delegado especial ante la soberana orden de Malta y así hasta llegar a catorce de Brasil de Madagascar alguno italiano de Japón pues justamente una iglesia universal además de ellos de los obispos o sacerdotes hay un arzobispo un obispo y un religioso que como dijo el Papa se han reconocido por su servicio a la iglesia y es allí donde el pontífice mencionó a Monseñor Ticona Porco prelado en mérito de Coro Coro y a Monseñor Sergio Beso Rivera de México de los pellegrinos provenientes de la Francia y de otros países francófonos espero que este periodo estivo que inicia sea una oportunidad para todos de aprofundar la propia relación con la iglesia de la iglesia y de los pellegrinos 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 y de otros países francófonos espero que este periodo de verano que inicia sea una oportunidad para todos para profundizar la propia relación personal con Dios para seguirlo libremente cada vez más en el sendero de sus mandamientos que Dios os bendiga y ya está con nosotros el segundo grupo que es el de lengua inglesa de los pellegrinos los visitantes y los pellegrinos presentes hoy desean expresar a ustedes sus sentimientos de respeto y de la estación y asegurarse de sus prensas para su ministro como sucesor de Peter de los pellegrinos 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 el encuentro mundial de la familia pero ella tiene agenda para septiembre el 15 de septiembre el Papa visitará la casa de Pino Pulisi en Sicilia con motivo del 25 aniversario de la muerte del beato sacerdote Giuseppe Pino Pulisi que fue asesinado por la mafia y luego en el mes de octubre que ya estará el sínodo de los obispos para los jóvenes el Papa canonizará durante este sínodo a Monseñor Romero a Pablo VI y a cuatro beatos el 14 de octubre concretamente lo anunció el Papa Francisco en la mañana del 19 de mayo durante el consistorio ordinario público para la canonización de algunos beatos habrá más sacerdotes o más beatos canonizados saludo mi pellegrino de la lengua inglesa presente a la audiencia odierna especialmente aquellos provenientes de Escocia e Irlanda Svezia Grecia Australia China Vietnam y Estados Unidos y Estados Unidos de América saludo enoltre la delegación de Nato Defense College conferro de auguri para el propio servicio a favore de la paz suerte y suerte y suerte y suerte y suerte invoco la gloria y la paz del Señor y nuestro Jesucristo Dios me bendiga el santo padre el santo padre les ha dicho saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy que vienen de Escocia Irlanda Suecia Grecia Australia China Vietnam y Estados Unidos de América Saludo además a la delegación de la OTAN con fervientes deseos de que el propio servicio a favor de la paz sobre todos vosotros y sobre vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor nuestro Jesucristo que Dios os bendiga y ya el saludo de la lengua alemana peregrinos que vienen de Austria de Alemania y de Suiza y hablando de Suiza en una síntesis brevísima os comentamos que tras la intensa pero serena jornada en Ginebra a las 19 y 30 hora europea el Papa abordó el avión de regreso a Roma el día 21 estamos hablando el jueves 21 al final de su 23 viaje apostólico internacional fue una peregrinación ecuménica con ocasión del 70 aniversario del Consejo Mundial de las Iglesias la jornada estuvo marcada por tres momentos que fueron de oración y encuentro en clave ecuménica claro en la última actividad del día la Santa Misa el Santo Padre meditó alrededor de tres palabras que son claves de la fe cristiana padre pan y perdón mientras que en el primer discurso en el momento de la oración ecuménica el Papa Francisco peregrino en busca de unidad y de paz hablo del camino hacia la meta que Jesús nos pide alcanzar es decir la unidad el Señor nos pide unidad y a él le debemos obediencia el peregrino entre los hombres nos recuerda aún hoy que los muros de separación ya han sido derribados y que toda enemistad ha sido derrotada y el Papa rezó pidamos al Padre que caminemos juntos con más vigor por las vías del Espíritu en Jesús en la cruz concluyó entendemos que a pesar de todas nuestras debilidades nada nos separará de su amor el segundo evento de la jornada fue el encuentro ecuménico la memoria de la sangre derramada por los mártires cristianos que constituye el ecumenismo de la sangre y fue uno de los puntos de unión somos los depositarios de la fe ha dicho el Papa de la caridad de la esperanza de tantos que con la fuerza inerme del Evangelio han tenido la valentía de cambiar la dirección de la historia y el Papa decía estoy convencido de que si aumenta la fuerza misionera crecerá también la unidad entre todos y terminó con la santa misa a la que han participado más de 40.000 personas con la palabra padre puso de manifiesto como no hay hijos sin padre ni tampoco hay padres sin hijos y así invitó a reconocer que ninguno de nosotros es hijo único y que por lo tanto cada uno debe hacerse cargo de los hermanos de la única familia humana con la palabra pan Francisco remarcó la esencialidad de nuestra existencia e invitó a elegir la sencillez del pan para volver a encontrar la valentía del silencio y de la oración y perdón la última palabra renueva y hace milagros aseguró el Papa por último quien con un claro acento ecumenico de los hermanos y los hermanos y los hermanos de la lengua tedesca saludo en particular los varios grupos de estudiantes presentes en esta audiencia el inicio del decálogo nos recuerda que Dios nos ha amado por primero la nuestra vida según los comandamientos es respuesta a la iniciativa de amor de Dios y expresión de nuestra gratitudine el Papa ha dicho estoy contento de acoger a los hermanos y hermanas de lengua alemana saludo en particular a varios grupos de estudiantes presentes en esta audiencia el comienzo del decálogo nos recuerda que Dios nos ha amado antes a nosotros nuestra vida según los mandamientos es respuesta a la iniciativa de amor de Dios y esa expresión de nuestra gratitud el Espíritu Santo nos dé siempre la fuerza de su gracia y llegamos al momento de la lengua española Santo Padre los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia al final de la audiencia se cantará al Padre Nuestro en latín cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares especialmente a los niños y a los ancianos a los enfermos y a cuantos sufren bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo queridos hermanos y hermanas el texto de los diez mandamientos está precedido por una frase que pone de manifiesto la generosidad de Dios recordando que Dios liberó a su pueblo y lo sacó de la esclavitud es una muestra más de que nuestro Dios primero salva y después nos pide confianza desde esta perspectiva la vida cristiana no es simplemente un obedecer normas ni cumplir deberes tampoco depende solo de nuestra fuerza de voluntad sino que es una respuesta agradecida a un Padre generoso que nos ama y nos libera un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo es agradecido y recuerda la bondad de Dios y los muchos beneficios que ha recibido de él si alguien no ha hecho todavía experiencia de la acción liberadora de Dios en su vida necesita elevar su grito al Padre como hizo el pueblo de Israel él siempre escucha el lamento de sus hijos y los libera nosotros no podemos salvarnos únicamente con nuestras propias fuerzas pero podemos gritar pidiendo ayuda esto es ya una forma de oración que brota de lo que en nosotros existe de oprimido y necesitado de libertad Dios escucha siempre nuestro grito pues él nos ha llamado a vivir como hijos libres y agradecidos obedeciendo con alegría aquel que nos ha dado mucho más de lo que nosotros podemos darle saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica los invito a que recordando todo lo bueno que Dios ha hecho en ustedes respondan con libertad y alegría a la llamada de Dios que nos ama y nos libra de nuestras esclavitudes para que podamos vivir como sus hijos amados que Dios nos bendiga muchas gracias pues con este deseo del Papa nos despedimos esta mañana la de vivir como dijo es de Dios y volvemos a vernos mañana para la creación de nuevos cardenales buenos días y sigan con nuestra programación Santo Padre los peregrinos de lengua portuguesa ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.